El ser migrante no se aprende en una universidad, en un taller o en una conferencia. Para ser migrante tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, tienes que caminar el día a día con los otros, tienes que llorar nuestras tristezas, sufrir nuestros descalabros. Pero ¿sabes qué? También tienes que disfrutar nuestros éxitos y nuestras alegrías. Eso es ser migrante. Con su venia, Presidenta. Presidente, con su venia. Compañeros y compañeras diputados, no se trata de que solo escuchen las reservas de dictamen en discusión, se trata que antes que voten en contra, analicen y piensen que todos tenemos un familiar migrante. Y en especial, hago un llamado a los diputados migrantes. Ustedes tienen un compromiso con su comunidad, antes que con su partido. Morena señaló que se incrementó el presupuesto para el ramo 05 de relaciones exteriores. Sí, sí se aumentaron las bolsas de manera tramposa, que son utilizadas de manera discrecional por el gobierno federal. Y eso no es una política pública. ¿Por qué? ¿Por qué no es una política pública? Porque no se aplica a nuestros mexicanos migrantes. Lo que ustedes aprobaron, se dirigirá a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que no es malo, pero no a nuestros migrantes. Por eso, una de mis reservas que tengo es incrementar 105 millones de pesos al programa Atención, Protección y Servicios Asistencias Consulares. Nuestros mexicanos migrantes requieren asistencia consular, asesoría, protección, sus documentos, sus pasaportes, sus documentos de identidad y los consulados están rebasados porque no hay presupuesto. No tienen personal. La segunda reserva tiene como fin incrementar 75 millones de pesos al programa de atención a migrantes, a los migrantes de grupos vulnerables como los niños no acompañados, incluyendo los niños mexicanos no acompañados. Todo migrante mexicano, inclusive migrantes que pasen por nuestro país, tienen que ser tratados con dignidad, conforme a nuestra Constitución y a los tratados internacionales firmados por nuestro país. Mi otra reserva es crear el Fondo para Repatriación Digna con 60 millones de pesos a fin de facilitar el correcto y digno retorno de mexicanos que hayan perdido la vida fuera del país. Como migrante he sufrido, he vivido, hemos vivido, hemos llorado con nuestra gente que no tiene dinero para repatriar a sus connacionales porque no hay presupuesto. Y eso no puede ser así. Muy lamentable que el gobierno federal no respalde a nuestros connacionales en esos momentos tan difíciles. Por ello les digo, hoy es el día para hacerlo. Por otra parte, propongo que se asignen 200 millones de pesos para crear el Fondo de Apoyo Social para los ex trabajadores que hayan prestado sus servicios. O sea, nuestros ex braceros. ¿Sabían que México ha desacatado la resolución judicial que determina que a cada bracero se le adeuda un millón noventa y seis mil pesos? Presidente López Obrador cumpla su compromesa de campaña de resolver el adeudo histórico de los ex braceros que tienen más de 70 años y está vigente. Y finalmente, propongo destinar 300 millones de pesos para crear el programa Conversión Migrante o 3x1 para realizar proyectos para el desarrollo de las comunidades de origen de los migrantes. Todos sabemos que este programa va a continuar con el avance y realización de las obras que cada comunidad requiera, así como para el apoyo de proyectos productivos que generan empleos y fortalecen el patrimonio familiar en sus comunidades de origen. Diputadas y diputados, les invito a demostrar su verdadero interés por quienes vivimos fuera de México y que a través de las remesas contribuimos al desarrollo de esta hermosa nación. Estamos en un momento histórico porque por primera vez existe la figura del diputado migrante. Hagamos valer nuestros derechos haciendo justicia a quienes representamos. Otra cosa más, diputadas y diputados, recuerden, la vida da muchas vueltas y el día de mañana los mexicanos migrantes se van a dar cuenta de lo que ustedes están haciendo y nosotros vamos a poder cambiar esa elección porque realmente los diputados migrantes que traemos la camiseta puesta por nuestros mexicanos migrantes no nos vamos a vencer. Escuchen, no nos vamos a vencer y no nos van a ganar. Y vamos a cambiar esa elección. Es cuanto.